El presidente Sebastián Piñera firmó este jueves el proyecto de ley que modifica el Sistema Nacional de Capacitación y Empleo CENSE. El mandatario aseguró que uno de los cambios que se realizará es entregar más recursos a las pequeñas y medianas empresas para hacer capacitaciones de forma continua. Se amplía el monto del subsidio que el Estado otorga a la pequeña y mediana empresa, comprendiendo que por tener menos trabajadores tiene más dificultades para llevar adelante los procesos de capacitación. ¿Qué significa, en dos palabras, lo que estamos haciendo? Es un cambio muy profundo. Significa concebir nuestro sistema educacional como un sistema permanente y continuo. Que ojalá vaya desde la cuna hasta la tumba. Por eso, si ustedes ven en su integridad las políticas que hemos implementado, empiezan a adquirir una racionalidad y un significado muy profundo. ¿Qué significa el postnatal de seis meses? Empezar ese proceso educativo desde los primeros días del niño recién nacido. ¿Qué significa el postnatal de seis meses? Gracias.